Hola amigos, estamos en Sam's y en este video les enseñaré mis compras Keto de Sam's. Aquí tienes unas tortillas que son hechas de huevo, están muy ricas, te pueden hacer quesadillas o wraps. Y esto es un desayuno express para todos los que trabajan y no tienen tiempo. Cómprate eso porque es huevo y ya está listo. Aquí está el queso formesano y casi la mayoría de quesos puedes consumir en la dieta Keto. También hay para los antojos o para agregar tu comida, salamis, peperonis. Carnes, uff, aquí hay un montón. Para desayunar es una buena opción. Y tocino, chorizo también. Este yo lo tengo y solamente para mí porque mi esposa no come carne, lo divido en varias bolsas y lo meto en el congelador. Y solamente lo saco un día antes, una noche antes. Así que este es muy bueno. Aquí encontramos esta comida ya guisada que fácilmente si no tienes tiempo la compras, la metes al horno y listo. Salmón. Y esta vez vamos a llevar tilapia. Definitivamente otra cosa que recomiendo es este pesto. Fácilmente haces un pollo con esto y nada más lo pones en la sartén. Yo lo recomiendo, me encanta este. Guacamoles. Guacamoles, a los puedes llevar. Esas chicken fajitas ya están listas. Así que eso es para la gente que no tiene tiempo de cocinar. Esto ya está, nada más lo calientes y listo. Camarones ya cocinados. Col de arroz para hacer el arroz keto, el arroz de col de flor. Aquí está ya rallado. Algo que a mí no me falta son esas alitas ya como que están congeladas. Solo que tú las tienes que marinar. Yo las pongo en mi air fryer y es una buena opción. Express también. Ustedes saben que esta bebida va y sí la pueden consumir en la dieta keto. Así que aquí la encuentras en Sam's. Y ya está cebia en Sam's. Es un refresco endulzado con el cebia. Muy rico este. Me encanta. Es mi favorito. Así que ya está aquí. Y para tus snacks ya vienen los hicharrones individuales en una bolsita para que los compres. Y para tus snacks no se te olvide llevar las nueces. Es una grasa buena y te mantiene más lleno. Aquí hay almendras. Más nueces. Y los aceites que puedes consumir. Aceite de olivo. Y el aceite de coco específicamente que diga unrefined sin ser refinado y procesado. Así que este es excelente para todos los viejos. Para los snacks también hay pistachos individuales. Así que te puedes llevar una de estas también. Y aquí encontrarás también ese cereal keto para todos los que son adictos al cereal. Y que todas las mañanas desayunan cereal. Bueno, aquí hay una opción. Solo que tienes que comerte una taza solamente de ese cereal porque tiene seis carbohidratos. Si te comes dos tazas serían doce carbohidratos. Ahora sí que todo depende de cómo dividas tus carbohidratos en el día. Pero este es una opción. Y lo encuentras en Sam's. Otras chips que sí puedes comer son esas chips de tortilla. Pues son versión keto y las encuentras en Sam's. Esta me encanta. Es una proteína de crema de cacahuate. Es muy buena. También es el colágeno de Samaria que también es muy bueno. Y aquí encontramos una proteína que es de whey. De whey o whey no como se diga. Eso también la puedes consumir. Bueno amigos ya voy de regreso a la casa y solamente quiero decirles que tengo más videos de compras que tengo en Walmart y en otras tiendas. De hecho tengo otro video de compras en Sam's. Vete a mi playlist de keto y ahí vas a encontrar más videos y productos que puedes consumir. También si eres nuevo en mi canal por favor suscríbete. Apreta la campanita para que recibas notificaciones. Ya que este año voy a darle con todo. Les voy a ayudar a bajar de peso. Bye. Éxito esta semana.